Bienvenidos a Emociones con Sabor, nos escuchas a través de las emisoras Red 93.7 FM, Radio Grito 1200 AM, 93.3 FM y 92.1 FM HD4, Cumbre 1470 AM, 106.3 FM, Éxitos 1530 AM, 98.3 FM, WMDD 1480 AM, X61 610 AM, 94.3 FM, WBSG Super 1510 AM. Saludos amigos y amigas de Emociones con Sabor, mi nombre es Madeline Rivera y les doy la más cordial bienvenida a este su programa favorito de las tardes, Emociones con Sabor, estamos estrenando semana, lunes y hoy lunes mucha gente está de fiesta, nosotros estamos de fiesta aquí con ustedes para llegar a sus hogares, a sus automóviles, donde quiera que usted esté disfrutando, mire tenemos un programazo, vamos a recibir al señor Nelson Pérez, él es especialista en tecnología y ciberseguridad y nos va a estar invitando a la Feria Comunitaria de Prevención de Plomo, mire usted no se quiere perder eso, es bien importante este detalle para usted y para los menores, así que la prevención de plomo, mire hay que hablar sobre ello y hay que escuchar, además Otto Oppenheimer viene a ponernos al día sobre lo más reciente en el mundo de la tecnología y Pedro Hernández en su segmento Emprende y Conquista nos va a estar hablando sobre formas de incorporar prácticas sostenibles que atraigan a consumidores conscientes, mire, como el uso de materiales ecológicos o la reducción del consumo energético, oígame, Pedro se ha votado con ese tema, ¿quién se votó además conmigo? mire, My Exotic Fashion Boutique, empecé de pie porque todo este set que tengo de maón largo, como con unos parchos bien bellos, una blusa, con un volante, la consigue en My Exotic Fashion Boutique en Aguadilla, mire, y si usted nos está escuchando es porque está sintonizado a través de Red 93.7 FM, a través de Radio Grito, 1200 AM, 93.3 FM y 92.1 FM HD4, además, a través de Cumbre 1470 AM, 106.3 FM, Éxito 1530 AM, 98.3 FM, WMDD 1480 AM, X61610 AM, 94.3 FM, WBSG Super 1510 AM y Radio Casa Pueblo 1020 AM, oígame, oígame, a todo lo largo y lo ancho de Puerto Rico y del mundo, en Puerto Rico nos escucha de un lado al otro, del norte, sur, este, oeste, llegamos hasta Vieques, y el mundo entero a través de Facebook Live nos puede ver y nos puede escuchar, además en todas las plataformas estamos presentes, también en Tuning Radio, y oígame, si usted va al mercado de aplicaciones, descarga la aplicación de Radio Grito, que es gratis, ahí va a estar conectado no solo a Emociones con Sabor, sino a toda la programación extraordinaria que ofrece Radio Grito, oígame, y este fin de semana, Emociones con Sabor estuvo en Telemundo.2 con dos programazos, sí, estamos a través de Telemundo.2 los sábados, a las 9 de la noche y domingos a las 4 de la tarde. Oiga, pregunto yo, ¿les gustan las aceitunas? Las aceitunas, a mí me encantan las aceitunas, las prefiero sin la semilla, sin la pepita, sin el hueso, como dicen los españoles, pero me encanta, me encanta, y todo el omega, ¿verdad?, que tienen, es espectacular, bueno, de las aceitunas, se hace el tan afamado y delicioso aceite de oliva. Pues mire, en España han ido, Dios mío, 10 años luz con, ellos utilizan tantas y tantas aceitunas, toneladas de aceitunas al año, que miren, ellos dicen, ¿qué podemos hacer con la pepa? Con el hueso, como ellos dicen, pues mire, han logrado desarrollar una tecnología para crear combustible, así como lo escuchó, para aviones, para el hogar, para la industria en general, ¿qué le parece? A la verdad que la tecnología y el ser humano, las dos cosas, vamos, pero ¿quién empieza? O sea, el hombre, el ser humano, llevando un poco, empuja un poco esa creatividad y esa imaginación que tiene, porque ¿qué yo iba a pensar? Si yo veo una semilla, una pepa, ¿una pepa? Nosotros le decimos pepa de aceituna, ¿qué yo pienso? Pues la voto, pero no, de ahí sale combustible, qué bien, ¿verdad? Eso a mí me dejó loca, porque mire, las semillas representan el 8% y 10% de una cosecha de aceitunas de peso, mire esas aceitunas, qué bellas, las personas que están a través de Facebook Live, aceitunas verdes, las negras, yo vi en España un árbol de olivo, nunca lo había visto, me volví loca con una aceituna que vi, me las regalaron, son hermosas, tienen un brillo tan espectacular, tan espectacular, claro, estaba verde, no la pude probar, pero bellísima, la verdad que lo que Dios creó es demasiado hermoso para que nosotros disfrutemos, así que vamos a hacer buen uso de todos esos recursos. Oiga, por otro lado, mire, hay una mujer, primera, primera mujer que se gana, coreana, subcoreana, que se gana el premio Nobel de Literatura, qué lujo, qué maravilla, aplausos, le voy a decir cómo se llama ella, Han Kang, se llama ella, pero ella dijo, ¿sabes qué? Yo no voy a celebrar en grande, no, 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 hasta que la guerra en el mundo no termine, yo no voy a celebrar en grande, yo me voy con mi hijo a tomarme una taza de té, esa es la mejor forma que yo puedo hacer para crear conciencia, para que la gente realmente cree conciencia de todo lo que está pasando en el mundo. Oiga, conciencia tiene ella, vamos, aplausos para ella, porque realmente para cualquier persona que recibe un premio Nobel de Literatura, de Ciencias, de Matemática, de Química, de Física, oiga, es algo grande, porque no sucede en un año o en dos años, vamos, esto pasa por un proceso, y que ella haya dicho, hasta aquí, tú sabes, hasta que no se acabe la guerra en el mundo, eso no va. Pero felicidades a Han Kang. Oiga, por otro lado, mire, antes de hablarle sobre dos maestras, estas dos maestras me volaron la cabeza, eso me lo envió, esto que voy a compartir con ustedes, me lo envió una gran amiga y colaboradora de emociones con sabor, Aida Nancy Oquendo, mejor conocida como nuestra querida Yayin, me envió una información que realmente resume tanto valor, está ahí tanto en esto, mire, hay dos maestras en la vida, dos, no es la maestra Missy Rodríguez, Missy Pérez, Mr. Pérez, no, 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 dos sabidurías, dos maestras, una sabiduría y la otra consecuencia. ¿Por dónde voy? Bueno, por la sabiduría, ¿verdad? Si nos vamos por la sabiduría, pues definitivamente van a haber lecciones aprendidas en la vida, eso es de ahí. Si nos vamos por la consecuencia, a veces tomamos las decisiones, las erróneas muchas veces, porque si nos vamos por la sabiduría, somos sabios, tomamos decisiones sabias, la consecuencia positiva para nosotros. Si nos vamos por, tomamos decisiones sin sabiduría, tenemos una consecuencia y muchas veces nos damos, mira, contra la pared, aprendemos las lecciones, las mismas lecciones que aprendemos con sabiduría, pero mira, se nos pelan las rodillas, hay lagrimitas, a veces se pone en jaque relaciones personales, se pone en jaque trabajo, se pone en jaque, la familia, por no sentarnos y ser sabios al tomar las decisiones. Pero aprendemos lecciones con una y con la otra. Pregunto yo entonces, ¿cuál de las dos elegimos? Sí. Vamos a pensar, porque desde que me enviaron esto el viernes, yo lo recibí, yo estuve con estas dos maestras, y lo comenté con mi esposo, lo comenté con amistades, porque realmente fue tan sencillo. Y llamé a una de mis hermanas, que es tan sabia, y ella siempre está hablando de la sabiduría y cómo tomar decisiones y cómo vivir con sabiduría. Es más fácil, es más sencillo, es más simple vivir con sabiduría. Pues claro, claro, pero mire, nos tenemos que sentar, reflexionar y ser sabios al tomar las decisiones. Porque toda decisión que tomemos, o si no tomamos una decisión, ¿sabes qué? La vida se encarga de tomarlas por nosotros. ¿Y quién viene? La consecuencia. Así que ahí le dejo cómo usted vive, cómo usted elige, con sabiduría, o con consecuencia. Mira, no se vaya, porque al regreso de la pausa vamos a estar hablando con Nelson Pérez. Así que quédate con nosotros, que regresamos con más en Emociones con Sabor. No te vayas, en breve regresamos a Emociones con Sabor. Somos la energía de la mañana. La recompensa de tu esfuerzo. La excelencia y el compromiso. La tranquilidad de tu familia. Somos pura energía. Energía confiable para todos. Mi nombre es Sidmarie Quiles Salas, subgerente de la Cooperativa de Ahorricrédito de Aguadilla. En la Cooperativa de Ahorricrédito de Aguadilla, ofrecemos diferentes productos, como préstamos personales, préstamos comerciales, préstamos hipotecarios, préstamos de auto nuevo y usado, tarjetas de crédito y líneas de crédito. Para mayor información, puede comunicarse al 787-891-1755 o nuestra página www.aguacoop.com y nuestras redes sociales Cooperativa de Aguadilla. La Cooperativa de Ahorricrédito de Aguadilla, tu verdadera cooperativa. Perder el miedo al que dirán viene con la edad. Perderse en su propia casa, no. Olvidar dónde están o cómo llegaron ahí puede ser una señal de Alzheimer. ¿Ma, estás bien? La detección temprana les da tiempo a usted y a su ser querido para prepararse para el futuro. Aprenda las señales de advertencia del Alzheimer. Y de vuelta a Emociones con Sabor, con Madeline Rivera Otero. Y de vuelta a Emociones con Sabor, estamos con Nelson Pérez. Y Nelson es especialista en tecnología y ciberseguridad. Así mismo es. ¿Cómo están? Muy bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? Qué bueno, muy bien, gracias a Dios. ¿Vienes a...? Estamos estrenando en Puerto Rico. Estamos estrenando en Puerto Rico. Es un viajero del mundo. Ay, Dios. Cuéntame. Pues mira, el Centro de Apoyo Familiar, que es mejor conocido como CAF, es una organización sin fines de lucro, en base de fe, que se encuentra en los estados de Massachusetts, Virginia, Maryland y Washington, D.C., y ahora llega a Puerto Rico, que es lo bueno que tenemos. Y para iniciar en Puerto Rico, vamos a estar ofreciendo una feria comunitaria de prevención del plomo. Esto en colaboración con HUD, que es el Departamento de Hacienda de Estados Unidos, y la EPA, que es la agencia gubernamental también que se encarga del medio ambiente. Entonces, pues estamos trayendo para los niños menores de 6 años pruebas. Se les va a hacer una prueba del plomo, a ver si tienen plomo en la sangre. ¿Por qué razón? Y las personas, muchas personas no lo saben, el plomo hay en muchos juguetes. En muchos. En la pintura. En la pintura especialmente, el color. Antes, perdóname, antes eso era tan común, que los efectos que tenían en los niños. Tan dañinos. Sí, tan dañinos. Les pintaban el cuarto y esa pintura tenía plomo. Exacto. La cuna del bebé, y empezaban a comérsela y tenía plomo. Es bien difícil. Entonces, ¿qué pasa? En Puerto Rico no hay prevención del plomo en ningún lugar. Entonces, pues, CAF vino e hizo esta colaboración. ¿No hay ninguna regulación? Hay regulaciones, sí, que han cambiado las pinturas ya en las escuelas. Que yo no sé si tú te fijas, hubo una vez una intervención desde el Departamento de Educación que removió todas las pinturas de las escuelas, volverlas a pintar y limpiar esas paredes. Pues mira, nosotros vinimos con eso, porque en los juguetes la gran mayoría de los padres no lo saben. Pero muchos de ellos contienen plomo y queremos hacer estas pruebas a los niños menores de 6 años. Hemos ido a las escuelas a llevar cartas para que vayan y lleven a los niños. Y hay pruebas para todos los niños que lleguen menores de 6 años. Y no solamente eso. Lo más importante es que si el niño sale positivo a plomo, HUD y EPA van a estar ayudando a los papás en el proceso. Ah, eso está olvidable. De si el niño sale positivo, claro, porque no sabemos qué vamos a hacer. Exacto. Ok, salió positivo a plomo, ¿y ahora qué hago? Así mismo es. Y ellos nos van a ayudar a que esos niños tengan los servicios que necesitan para poder ayudarlos en esa contaminación que tienen dentro de su sangre. Sí, porque los efectos de contaminación con plomo son devastadores. El sistema nervioso, retrasos en el desarrollo del niño, o sea, muchísimos. Son muchísimos. Y no solo eso, vamos a tener diferentes recursos que CAFO ofrece y los trajo a Puerto Rico. Primero que nada, una clínica de salud también. Vamos a tener una clínica de salud donde va a estar verificando a los pacientes que tengan, mira, problemas de la presión, glucosa, control de peso. Es algo bien ché, todo lo que hay en diferentes mesas. Mesas de planes médicos, muchas personas saben los beneficios que tienen en los planes médicos, especialmente las personas mayores. Eso te iba a decir. Y ellos van a estar allí con nosotros. Porque acá hay tanta información que se confunden. Sí. Y algo bien importante, vamos a tener una clínica de salud mental. Ah, María. Y octubre es el mes de la salud mental. Así mismo. Y eso va a ser el 25 de octubre del 2024 de 9 a 2 de la tarde en la Plaza de Festivales Carlos Ruiz en Aguada. Ah, ¿es de aquel lado? Eso, ahí cerquitita. Venga acá, esto es gratis. Esto es completamente gratis. Todo es gratis, todo lo que va a estar aquí. Además de eso, CAS va a tener también unos talleres de finanzas donde usted puede mejorar su crédito, manejo de finanzas, reducción de deudas. Uf. Que los puertorriqueños nos gustan las deudas. No, sí. Y una de las partes que a mí más me gusta es recursos de vivienda, donde van a proveerle viviendas sanas, que es por medio de la prevención de plomo dentro de la vivienda. Vamos a tener prevención de la ejecución de hipotecas. Muchas personas en Puerto Rico han perdido sus casas. Claro. Y CAFE está para darle unas ayudas, ¿no? De cómo prevenir eso. Ay, qué bien. Y los que quieran comprar su primera casa, también nosotros damos talleres de compradores por primera vez en una propiedad. Ay, qué bien. Hay unos requisitos, ¿verdad? Hay unos requisitos y nosotros los ayudamos para que ellos puedan, primero que nada, arreglar sus finanzas. Segundo, de qué manera muchas veces pensamos, ay, yo quiero esa casa porque es una casa muy grande, muy bonita, pero el presupuesto no da para eso y nosotros les enseñamos cómo ellos pueden hacer eso. Pero en términos de las personas que pueden solicitar, ¿hay requisitos? ¿O toda la persona que llegue allí? No, toda la persona que necesita ayuda puede ir y solicitar los servicios de casa. Ay, qué bien. Sí, eso es algo muy bien bueno. ¡Guau! Y adicional, tenemos entretenimiento para todos los niños, vamos a clases inflables, vamos a tener música, artesanos y rifas bien importantes. ¡Oh, se me gusta! Yo no me gano nunca nada, pero bueno. Vamos a tener varias rifas que muchas de ellas son para los niños y otras son para los adultos. Ahí está un televisor que van a estar rifando para... Y eso se acerca la Navidad, así que es buena. Es un buen regalo. Es un cuantísimo navideño. Así me invito a ver. Mira, pero ¿y esa actividad? ¿Cuándo es? ¿Es dentro de la otra? Sí, toda esta actividad, todo lo que he hablado ahora, es la actividad del 25 de octubre, de 9 a 2, en la Plaza de Festivales Carlos Ruiz, en el municipio de Aguada. Ahí pueden ingresos totalmente gratis, estábiltro para toda la comunidad y todos los pueblos limítrofes. No solamente Aguada, Aguadilla, Moca, Ñasco, todo el mundo puede darse de cita allí. Mira, y me dijiste fuera del aire, que nos han escatimado en invitar escuelas. No, hemos ido, yo he visitado hasta las escuelas privadas, hemos llevado cartas para que todas las escuelas tengan esta oportunidad de llevar a sus niños menores de 6 años, porque los niños de primer grado, kinder y pre-kinder pueden ir y darse cita, una vez pasarla bien, y la otra pues que puedan tener esta prueba. Y nosotros saber si están contaminados. ¿Tienen que ser de Aguada? No, 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 de todos los pueblos limítrofes. Puede ser Aguadilla, Moca, San Sebastián, todos los pueblos, Isabel, Ñasco, todos pueden ir. Mira, pues si no está escuchando, usted tiene que regar la voz, porque de eso se trata. No solamente hay que darnos con la información. Regar la voz. Muy importante. Y como, claro, hay otra actividad. CAF vino todo este fin de semana, va a estar en actividades. La CEO, presidenta de CAF, va a estar viniendo a Puerto Rico. La señora Valkyria Pool va a estar viniendo acá, y va a estar en todas estas actividades que estamos presentando. Y la próxima es el sábado 26 de octubre, de 9 a 12, esta es para los pastores y todos los líderes de una iglesia. Se le llama Encuentro de Pastores y Líderes Misión Integral. Esto une un encuentro especial, ¿verdad? Donde abordaremos diferentes temas, como un proyecto que hay, que es del doctor Daniel Oscar, de República Dominicana, que se llama Ama a tu vecino. Yo creo que en estos momentos que estamos en Puerto Rico, eso es un proyecto muy bonito. Qué lindo. ¿Y de qué se trata eso? Es un proyecto en donde él nos enseña a nosotros, ¿no? Tiene hasta un kit y todo. Me hubiera traído uno de los kits, un kit con una Biblia, con unos libros, donde le enseña, primero que nada, a las iglesias, a cómo ellos abordar a la comunidad y amar, aprender a amar al prójimo, y más al vecino tuyo. Qué bien. Qué bien interesante. Como una, volver a lo que antes se decía, esas reglas de convivencia, azar a convivencia. Claro, que los vecinos te llevaban un plato de comida, siempre estaban hablando. Las fiestas de Navidad, de que eso era algo espectacular. No, me parece que se cerraba la calle. Ajá, se cerraba la calle. Y adicional a eso, pues tenemos el taller de herramientas tecnológicas para iglesias, que se lo voy a proveer yo. Aunque no lo creas, ya di parte de este taller en otras iglesias. ¿Y cómo lo recibe la población? Mira, la población le encanta, porque muchas iglesias no tienen los recursos económicos como para tener un programa de administración de la iglesia, no saben qué herramientas utilizan los mismos pastores, muchas veces, para crear ese mensaje. No tienen ciertas herramientas. Yo les puedo proveer esas herramientas para que ellos aprendan a utilizarlas de una manera gratuita. Y puedan, la iglesia pueda llegar a más personas mediante la tecnología. Muchas veces las iglesias piensan que la tecnología, no, eso no lo debemos utilizar acá en las iglesias. Pero es al contrario. Claro. Es la manera en que podemos llevar a todos esos ministerios mucho más allá. Exacto. Y llegar a más personas. A muchas más personas, claro que sí. Y adicional a eso, pues tenemos una información valiosa que va a estar dando Valkyria Pulque, fundador y presidenta del Centro de Apoyo Familiar, en donde va a estar hablando de todos los beneficios y todos los proyectos que CAF va a tener en Puerto Rico y todas las ayudas especialmente. Porque el propósito de CAF es que unamos a todas las iglesias por un medio de una red de conectores que nosotros tenemos. Y nosotros les damos a ellos, les brindamos ciertas ayudas para que ellos lleguen a la comunidad. Claro. Porque muchos de ellos no tienen, mira, se les provee alimento, asistencia a la vivienda. Ahora mismo, pues, CAF está involucrándose mucho más lo que son el ambiente, ¿no, verdad? En cómo nosotros mantener un ambiente más limpio, sea el agua, sea la basura. Y ahora estamos trabajando unos proyectos que si Dios lo permite, de plantación de árboles. Ay, qué bien. Especialmente en esta zona. O sea, cubren muchas áreas. Cubrimos muchas áreas. Estamos tratando de estar en todo Puerto Rico, todos los pastores, no importa el pueblo que ustedes se encuentren, pueden asistir a esta actividad. Qué bien. Y entonces, todo es completamente gratis. No, no, todo Puerto Rico está invitado. Está en San Juan, está en Vieques, está en... Nosotros tenemos pastores en la red de conectores ya de Carolina, de Macao. Qué bien. No importa el pueblo que ustedes encuentren, usted puede venir a esa actividad que es bien importante. Es una red. Es una red. Así que es literal. Y bien importante, hay un QR code que deben registrarse los pastores. Ah. Muy importante, en la promoción lo van a poder ver y se registran. Y si no tienen acceso a tecnología, ¿hay algún número de teléfono? Es claro. Si no, se pueden comunicar conmigo mismo al 787-454-6667. Mi nombre es Nelson Pérez. Otra vez, Nelson. 787-454-6667. Yo con mucho gusto los atiendo y los podemos registrar también a este evento. No, excelente. Sí, porque decimos, mira, es fácil escanear eso, pero hay personas que dicen, ok, ¿cómo lo hago? O no tengo el teléfono, o está dañado. O lo están viendo en el mismo teléfono el programa y no pueden escanearlo. Exactamente. Entonces, pues, sí se pueden comunicar conmigo. O pueden visitar la página de CAF, que es www.mycaf.org. Y ahí pueden ver toda la información de todas las actividades que están ocurriendo en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico. Pero es la primera en Puerto Rico. La primera en Puerto Rico. Y hasta ahora, ¿cómo ves ese recibimiento? Pues mira, ha sido magnífico. Todos los pastores se han emocionado cuando ven todos los beneficios que ofrece la organización a la comunidad realmente, porque esto es para la comunidad y más Puerto Rico, que nos encontramos en ciertas situaciones que necesitamos la mayor ayuda posible que pueda venir acá. Y entonces, pues, CAF dijo no. Además de eso, muchos de los empleados de CAF son puertorriqueños. Entonces, pues, ¿qué más que...? ¿Y tú eres puertorriqueño? Yo soy puertorriqueña. ¿Estás aquí mismo de Aguadilla? Ah, de Aguadilla. De Aguadilla. Pero estás aquí, allá, aquí. Viajando donde me necesiten, ahí estoy. Pero sí, estamos para ayudar a toda la comunidad y les pedimos que vayan a estas dos actividades que son muy importantes. Acuérdense, el 25 de octubre, vamos a ver por aquí, el 25 de octubre en la Plaza de Festivales Carlos Ruiz. Ajá. La Plaza de Festivales Carlos Ruiz en Aguada. De 9 de la mañana a 2 de la tarde, en esa específicamente es donde van a estar haciendo las pruebas de plomo para los niños, ¿ok? De contaminación de plomo para niños menores de 6 años. Mire, hágalo. Si usted tiene dudas, vaya. Si no tiene dudas, vaya para que se eduque, para que se eduque. Y si dice, yo tengo toda la información, pues clarifica y habla con las personas que conocen del tema. Porque son demasiados los efectos que tiene el plomo en nuestros menores, demasiado. Y no lo queremos. Ya lo hemos tenido por muchos años, pero hace muchos años que pasó esto, pero aún el tema sigue vigente. Así que ya sabe, va a tener clínicas de salud, va a pasarla bien, hay música, entretenimiento para niños y para los pastores y líderes de iglesias el 26 de octubre, ¿correcto? Así mismo. En el Centro Cristiano Casa del Rey en Aguada. Gracias a un millón. Gracias a ti por permitirme estar aquí. Y gracias por todo ese trabajo que hace por Puerto Rico y por el mundo. Pero somos de aquí. Como el coquilla. Y toda gente de aquí y allá, como el coquilla, hay mucha de nuestra gente que necesita todo lo que le podamos dar. Y así se contribuye realmente a mejorar la calidad de vida de los nuestros. Mire, y usted no se vaya, porque al regreso de la pausa vamos a estar hablando con otro Oppenheimer sobre tecnología. Así que quédate con nosotros, que regresamos con más en Emociones con Sabor. No te vayas. En breve regresamos a Emociones con Sabor. Somos la energía de la mañana. La recompensa de tu esfuerzo. La excelencia y el compromiso. La tranquilidad de tu familia. Somos pura energía. Energía confiable para todos. Mi nombre es Sidmarie Quiles Salas, subgerente de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aguadilla. En la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aguadilla ofrecemos diferentes productos, como préstamos personales, préstamos comerciales, préstamos hipotecarios, préstamos de auto nuevo y usado, tarjetas de crédito y líneas de crédito. Para mayor información, puede comunicarse al 787-891-1755 o nuestra página www.aguacoop.com y nuestras redes sociales Cooperativa de Aguadilla. La Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aguadilla, tu verdadera cooperativa. Perder el miedo al que dirán viene con la edad. Perderse en su propia casa, no. Olvidar dónde están o cómo llegaron ahí puede ser una señal de Alzheimer. Ma, ¿estás bien? La detección temprana les da tiempo a usted y a su ser querido para prepararse para el futuro. Aprenda las señales de advertencia del Alzheimer. Y de vuelta a Emociones con Sabor con Madeline Rivera Otero. Y de vuelta a Emociones con Sabor. Por favor, ya estamos con nuestro colaborador Otto Oppenheimer, quien nos viene a poner al día sobre lo más reciente en el mundo de la tecnología. ¿Cómo tú estás, Otto? Hola. Está conectándose, Otto. Oiga, antes de que Otto entre, yo le quiero dar las gracias a la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aguadilla por ser parte de Emociones con Sabor. Usted puede ir de forma presencial a cualquiera de las dos sucursales. Una de ellas está ubicada en el pueblo de Aguadilla y la otra en la carretera 107 en el Borinquen Town Center. Puede entrar de igual forma a la página www.aguacop.com o puede comunicarse al 787-891-1755. 787-891-1755. La Cooperativa de Aguadilla donde todo comenzó. Bueno, hola Otto, ¿cómo tú estás? Hola Madeline, ¿cómo tú estás? Muy bien aquí conectándome, ya tú sabes, con ustedes a través de Emociones con Sabor. Oye, estamos combinados de azul. Como el mar azul. En un día azul no tiene nada que ver con política, esto no es una afiliación político-partidista. No escucho. No se preocupe. Ah, espérate. Hola. No. Sí, no, no escuchamos. Está bien, no hay problema Madeline, tranquila, que yo te hago la sección aquí completa. Vamos a ver, no se escucha nada, absolutamente nada. Ahí está, ahí está. Yo creo que es acá, no sé, Gemari se está moviendo hacia la cabina, no sé dónde, no te lo escucho. Muy bien, pero yo te voy a hacer la sección como quiera. Esto sucede, vamos a ver, que nuevas noticias nos vienen a traer Otto sobre el mundo de la tecnología, que mire, eso es cambiante, pero yo no sé cómo él está siempre al día y no se vuelve loco, pero siempre están sucediendo cosas interesantísimas. Eso es así. Tú me escuchas, pero yo no te escucho. Yo te escucho perfectamente. De hecho, te escucho yo. Yo no te escucho, no digas nada. Ahora sí. Ahora sí. Gracias, Gemari. Adelante, Otto. Ahí está, era un cable que estaba suelto, Madeline, que había que meterle un jalón. Ya a Jen se lo metió el cable ahí, el jalón, y ya está. Problemas resueltos. El mío es aquí, ve, aquí. Y yo funciono. Eso pasa, eso pasa hasta en las mejores familias, tú sabes. Eso es así, eso es así. Eso es así, eso es así. Bueno, pues esto parece ciencia ficción, pero es una realidad, Madeline. Dos personas han logrado comunicarse a través de sus sueños utilizando la tecnología. ¿Qué? Espérate. Esta noticia, esta noticia yo sabía que a ti te iba a causar consternación. Espérate, explícame, explícame. Te voy a explicar. Estos dos participantes estaban durmiendo en sus casas. Ajá. Entonces, sus ondas cerebrales y otra data que se llama data polisismográfica. Yo nunca había escuchado esa palabra en mi vida. Polisismográfica. ¿Tú la habías escuchado? No. No, pues yo nunca la había escuchado tampoco. Pues esta data de las ondas cerebrales de ellos y la data polisismográfica de ellos también se monitoreó remotamente por un aparato especial que diseñaron los científicos, que este aparato ha permitido que por primera vez dos personas se comunicaran exitosamente en sus sueños. Esto es una cosa, esto es lo que llaman un milestone, como le dicen los americanos. Esto fue logrado por los investigadores del REM Space, ¿verdad? Ajá. La investigación demostró, escúchate esto, que los sueños lúcidos podrían abrir la puerta para que la gente se comunicara, unos a otros se comunicaran de otra manera, que no fuera solamente de manera verbal. O sea, madre, tú sabes que en las películas de ciencia ficción los aliens se conectan telepáticamente. Sí. Pues imagínate, algo similar, pero a través del sueño. Estos dos individuos entraron en lo que se llama un sueño lúcido, inducido, ¿verdad? Y intercambiaron un mensaje sencillo a través de este equipo especialmente diseñado. Un sueño lúcido es un fenómeno, madre. Madeline, sí, sí. Un sueño lúcido es un fenómeno que cuando una persona sabe que está durmiendo y que está dormida, eso es un sueño lúcido. Yo sé que estoy durmiendo, yo sé que estoy soñando. ¿Y te ha pasado que tú has tenido un sueño y te dicen, no, pero yo estoy soñando? Claro, claro. Pues eso es un sueño lúcido, eso se le llama un sueño lúcido. Entonces, lo que ellos han logrado es que a través de ese sueño lúcido, dos personas se puedan comunicar. O sea, yo estoy dormido, sé que estoy dormido, pero le voy a mandar un mensaje a Madeline. Y a través de mi sueño le envío un mensaje a Madeline. Con este equipo que yo tengo, ¿no? Con este equipo que es con mi interfaz. Interfaz, ok. Exacto. El próximo paso va a ser que tú puedas lograr eso a través de lo que llaman el sueño REM, que es el Rapid Eye Movement, que es el sueño profundo, ¿verdad? Ese va a ser el próximo paso, que tú puedas lograr eso mismo, que dos personas se comuniquen cuando estén en ese estado de sueño. Con el equipo. A través del equipo. Utilizando el equipo. Tienes que utilizar el equipo, exacto. Wow. Ellos dicen que esto va a permitir, entre otras cosas, tratar, mírate qué cosa interesante, problemas psicológicos. Que la gente puede tener al nivel subconsciente, reprogramando el cerebro de las personas. Wow. Eso sí es algo bien grande. Ah, para que tú veas. Ayudas. Sí. Estos dos participantes, esto fue en septiembre 24, estaban durmiendo cada uno en su casa, tenían su data siendo rastreada por este equipo, de momento entraron en el sueño lúcido ese, y entonces ellos repitieron una palabra en su sueño, y esa palabra la capturó el servidor, la computadora, y se la transmitió a otra persona, y los dos tuvieron la misma palabra. Los dos pensaron lo mismo. Qué interesante. La palabra era reímo. ¿Reímo? Reímo, sí, una palabra difícil para que no hubiera casualidad, ¿entiendes? Para que la soñó uno y el otro la tuvo en su sueño también. Wow. ¿Y esto fue este año o hace...? Sí, en septiembre ahora. En septiembre ahora. Sí. Wow, qué interesante porque, fíjate, ha pasado que en, ¿verdad?, cuando uno está, qué sé yo, tú estás en tu casa, yo estoy en la mía, o tú y yo no, porque estamos en la misma casa, pero en algún espacio, y estamos pensando algo, y de repente yo te llamo, y tú dices, estaba pensando en ti, caramba, qué conexión, pero esto es un breakthrough, o sea, esto es algo más allá. Correcto, madre, así mismo es la cosa. Pues eso ya está, sueño lúcido ya está. Así que si usted es del tipo de persona que siempre había que... Oye, por ejemplo, alguien que esté alejado de algún familiar, pues vamos a comunicarnos en los sueños. Una pareja que pelee mucho, vamos a comunicarnos en los sueños. Que no hablen y le digan, ok, vamos a hablar en los sueños. Vamos a comunicarnos en los sueños. Y ya está, y problema resuelto. O que peleen mucho, vamos a dejarlo aquí, nos vemos en los sueños. Está interesante otro, no sabía de eso. Sí, sí, pues eso lo acaban de, como te dije, lo acaban de probar ahora mismo, así que esa tecnología ya está probada. La otra tecnología, Madeline, que me da esperanza, es que acaban de perfeccionar un robot que siembra pelo. Entonces, pues usted, el robot le saca pelo de la parte de atrás, y te siembra pelo en la parte del frente, como si fuera un impresor. Oye, y la gente queda, tú lo ves, y la gente queda con un, de lo más chévere, utiliza inteligencia artificial para... ¿Dónde es eso? ¿Dónde es eso? ¿Dónde está disponible? En Puerto Rico, en Puerto Rico ya está disponible. ¿Y qué va a pasar? ¿Tú vas para allá? No. No. No, no, ¿no? A mí, o tú me quieres pelón, o se acabó. Yo te quiero pelón, mi amor, seré el guapo más guapo. Lo digo aquí, en la cámara, y por las ondas radiales. Y está bueno que me vas a sonrojar, me vas a sonrojar. Y entonces voy a tener que llevar a Juano, a llamar a Juano para que Juano nos ayude aquí en el proceso. Escucha la carcajada de ese Gemari. Oye, los usuarios de Gmail están siendo víctimas de un sistema sofisticado que les está robando sus cuentas de correo electrónico Madeline y lo está haciendo con inteligencia artificial. Dios mío, qué susto. Mira lo que está haciendo. Tú recibes una notificación de que tu cuenta fue bloqueada y que tienes que recuperarla. Entonces, te dicen, chatea conmigo para yo ayudarte. Yo soy del departamento técnico de Google. Pero en realidad no es una persona, es inteligencia artificial la que está haciendo eso. Y esa inteligencia artificial que está haciendo eso está engañando a la persona para robarle la información de cómo conectarse a su cuenta. Entonces, ¿cuál es el problema? Que nosotros en los correos electrónicos tenemos mucha información personal que puede ser utilizada para hacernos daño. Como tu licencia que la gente la manda por correo. Seguro social. Seguro social, copia de seguro social, de pasaporte, todo. Correcto. Todas esas cosas. Pues mira, si usted tiene una cuenta de Gmail y le dicen, tu cuenta ha sido bloqueada, tienes que restaurarla, no lo haga. Que en realidad es un esquema de engaño que está tratando de robarte la información. Y de esa manera quedarse con tu información, Madeline. Dios mío, ¿para dónde? ¿Hasta cuándo? Porque todo está tocado. Todo. Todo. Y lo hacen de una manera tan delicada, tan perfecta. No, no, y ahora con la inteligencia artificial eso es un problema, porque la inteligencia artificial ahí, entonces, peor aún, porque es más difícil para ti poderlo detectar. Sí, porque cuida todos los detalles. Oye, Madeline, hablando de inteligencia artificial, ayer estuve en Ponce. Ajá. Saludos a los amigos de Ponce, estuve allá en el complejo ferial en Ponce, muy bonito, muy bonito. Es bello, sí, es bello. Sí, entonces, allí estaba, pues había una exhibición de enseres electrónicos para muebleros. Yo estaba de parte de la gente de General Electric y vi la lava secadora, Madeline. Cuenta. Esto es una lavadora secadora que utiliza lo que se llama inteligencia en la máquina, que te lava la ropa y te la seca en un solo paso, Madeline. De hecho, si lo quieren ver, vayan a mis redes sociales, hay un live que yo hice. Ok, pero no es que la exprime bien y queda como casi seca. No, no, no. La seca y le saca los pelos de las mascotas. Si tu perrito o tu gatito te pegó pelos de la ropa, le remueve la pelusa, los pelos de la ropa, porque crea una ola turbulenta de aire dentro de la cámara de secado, donde está, ¿verdad?, donde usted tira la ropa, crea una ola turbulenta de aire que despega los pelitos de los perritos, que se le hayan pegado usted de la ropa o de los gatitos, y entonces le limpia la ropa. Dicen la gente que la ha utilizado, yo no la he utilizado, pero la gente que la ha utilizado dicen que es espectacular. Me estaban contando las muchachas allí que es espectacular, que lava espectacularmente bien. Bueno, y si sale casi seca, sale casi planchada. Exacto. Tú sabes que esa parte a mí me interesa porque yo no plancho. No porque no sepa, sino porque no me gusta. Tú sabes un montón de veces que la ropa se abomba porque uno la deja dentro de la lavadora. Ah, tampoco. Y se queda dentro, no se abomba porque la lavadora termina de lavar, exprime la ropa y la seca. Pero ¿y los ciclos? O sea, ¿cómo ella sabe? Ah, porque tiene inteligencia para saber cuál es el estatus de la ropa. Claro, tú le puedes poner, pues mira, yo quiero un ciclo delicado. Inclusive tiene un escáner que cuando usted lo utiliza para escanear el código de barra, ¿verdad?, el barcode que tiene su jabón, sabe qué jabón usted está utilizando y ajusta la dosis del jabón dependiendo de la marca del jabón que usted esté utilizando. Mira, no hay privacidad ni en el Londres. Ay, esto es una cosa espectacular. A mí me encantó. Y ya está disponible. Está disponible. General Electric la tiene. Sí, 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 ya usted la puede comprar. Eso no es... Para entrega. No, no, no. Eso ya está disponible. Usted lo puede comprar. Eso no es ciencia ficción. No es que se la están inventando. No es que la van a desarrollar. Ya está desarrollada. Y es fabuloso para espacios, ¿verdad?, que no... Si tú no tienes un espacio muy grande... Y luego no tienes que tener lavadora y secadora. Dos enceres, uno. Exacto. Y no es un combo, ¿verdad? No es un combo. No, no es un combo. No, no. Es una sola... Una sola... Eso le dicen tómbola. Una sola tómbola, ¿verdad? Que usted echa la ropa ahí adentro. Y de hecho puede echar hasta un confort, porque es grande. Ah, el confort. Un confort, perdón. Porque es grande. Sí. Qué bueno. Hasta eso puede utilizar. Pues mira, me gustaría probar eso a nuestros amigos de General Electric. Vamos a hablar que entonces son auspiciadores de tu programa. De hecho, todos los enceres de cocina de tu programa son de General Electric. Entonces así, gracias a ellos. Así que vamos a hablar. Oye, y felicidades a Puerto Rico, porque nuevamente, tecnológicamente seguimos adelante. Resulta ser que Puerto Rico es uno de los territorios o estados que va a estar incluido en el wallet de Apple, su licencia. Entonces aquí nosotros tenemos Sesco Digital. Ajá. Y Sesco Digital es muy bueno. Es un tremendo trabajo. Sí, sí. Tremendo trabajo. Y Sesco Digital, entre otras cosas, pues tiene sus tarjetas de crédito. Puede tener sus tarjetas de crédito. Puede tener su Apple Cash. Puede tener, perdón, Sesco Digital no, Wallet. Ah, Wallet. Apple Wallet. Puede tener eso. En Sesco Digital usted tiene su licencia, la licencia de su vehículo, si le dan multas y puede hacer una serie de gestiones también en Sesco Digital. Pues ahora la gente que, la misma gente que hizo esa aplicación van a integrar eso con Apple y usted, igualito que cuando usted se lleva su teléfono iPhone y tienen lo que llaman el Wallet, y ahí dentro del Wallet, dentro de la cartera, usted tiene sus tarjetas de crédito, su boarding pass y va de viaje, ¿verdad? Su pasaje de abordaje. Pues va a tener su licencia también, Madeline. Mira qué bien. La ventaja de esto es que esto va a hacer que la licencia sea aceptada en más lugares de Estados Unidos. Exacto. Que nos pasó a nosotros. Que nos pasó a nosotros, correcto. Pasó en San Diego. Pero llegamos y yo no me llevé la licencia física, no me la querían aceptar la digital. ¿Y qué pasó? Pues con eso se va a resolver el problema. ¿Pero quién tenía la licencia física? Tú, tú me salvaste, Madeline. Gracias a Dios, tú me rescataste. Exacto. Si no llega a ser por ti, tú sabes, me fastidio. Porque sí, 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 es verdad. Es verdad. Pero qué chévere. Pues Puerto Rico va a ser de los primeros, o sea, no son muchos, fíjate, los que están haciendo esto. Ya hay unos cuantos estados, pero Puerto Rico va a ser de los primeros que va a estar. Y yo creo que va a ser el primer territorio, me parece a mí. Que va a estar allí porque son, mira, Arizona, California, Colorado, Georgia, Hawaii, Maryland y Ohio. Entonces, los que vamos a añadir son Connecticut, Iowa, Kentucky, Mississippi, Montana, Nuevo México, Oklahoma, Puerto Rico, Utah, Virginia y West Virginia. Guau, bueno, por fin, sí, qué bueno. Enhorabuena. Bueno, Otto, nos vamos, enhorabuena. Ah, se acabó, caramba. Bueno, te voy a dar un consejito antes de que te vaya, Madeline. Me estaban diciendo que si su teléfono le está dando problemas, usted tiene que hacer una cosa bien sencilla. Apáguelo y préndalo. Mucha gente no apaga y prende el teléfono en meses o en semanas. Es verdad. Que ese es el caso de Juano, que no lo apaga y lo prende. Pues mire, apáguelo y préndalo. Y eso le va a resolver muchos problemas en su teléfono celular porque le va a limpiar, como quien dice, la memoria de su teléfono celular. Y al limpiar la memoria, pues usted va a tener la capacidad de que el teléfono celular le va a funcionar mucho mejor. Así que ya sabe qué es lo que tiene que hacer Madeline. Juano, apagar y prender el celular. Apagar y prenderlo, exactamente. Y él no está vinando ahora mismo. Bueno, Otto, gracias a vos. Gracias a ti. Oye, Madeline, tú sabes que hay un matrimonio y la esposa va y le dice al marido, óyeme, tú sabes que se murió el cura que nos casó. Y el marido le dice, tú ves que el que aquí la hace, aquí la paga. Me río porque puede ser en las dos vías. Gracias, Otto. Un beso, amor. A Otto lo consigue como Otto Tecnología en todas las plataformas sociales y aquí en Emociones con Sabor. Mire, y usted no se vaya porque al regreso de la pausa vamos a recibir a Pedro Hernández Bello en su segmento Emprende y Conquista. Así que quédate con nosotros que regresamos con más en Emociones con Sabor. No te vayas, en breve regresamos a Emociones con Sabor. Somos la energía de la mañana. La recompensa de tu esfuerzo. La excelencia y el compromiso. La tranquilidad de tu familia. Somos pura energía. Energía confiable para todos. Mi nombre es Sidmarie Quiles Salas, subgerente de la cooperativa de ahorro y crédito de Aguadilla. En la cooperativa de ahorro y crédito de Aguadilla ofrecemos diferentes productos como préstamos personales, préstamos comerciales, préstamos hipotecarios, préstamos de auto nuevo y usado, tarjetas de crédito y líneas de crédito. Para mayor información puede comunicarse al 787-891-1755 o nuestra página www.aguacoop.com y nuestras redes sociales Cooperativa de Aguadilla. La cooperativa de ahorro y crédito de Aguadilla, tu verdadera cooperativa. Perder el miedo al que dirán viene con la edad. Perderse en su propia casa, no. Olvidar dónde están o cómo llegaron ahí puede ser una señal de Alzheimer. ¿Ma, estás bien? La detección temprana les da tiempo a usted y a su ser querido para prepararse para el futuro. Aprenda las señales de advertencia del Alzheimer. Y de vuelta a Emociones con Sabor con Madeline Rivera Otero. Y de vuelta a Emociones con Sabor, ya estamos con nuestro colaborador Edgar Ortiz de Pura Energía y nos viene a poner al día sobre las ofertas más recientes. Oiga, se está acabando el año, pero no se están acabando las ofertas de Pura Energía. ¿Cómo estás, Edgar? Todo bien y tú, encantado de estar en tu programa. Gracias. Igualmente, qué bueno verte y saludarte. Cuéntame acerca de las ofertas de Pura Energía. Pues mira, Pura Energía tiene la oferta que ha titulado Asegura tu bono de Navidad con Pura Energía. Así que hay un bono de 500 dólares a los sistemas hasta 21 placas y de 22 placas en adelante de 1,000 dólares. Ahí, constante y sonante, una vez instalado, se lo otorga su cheque y ese es su bono de Navidad. Me gusta, porque el bono de Navidad de Emociones con Sabor son muchas gracias, gracias, gracias. Ah, bueno, María, pues aquí lo tiene constante y sonante. Mira, y las personas, ¿dónde pueden recibir más información? Pues mira, para más información nos puede estar llamando al 787-230-9070. 787-230-9070, bono de 500 y bono de 1,000. Esto es asegurado una vez usted adquiere el sistema, una vez usted se le instale, usted va a recibir ese cheque, usted lo usa en lo que usted desee. Te pregunto, ¿hasta cuánto, cuándo dura esta oferta? Hasta octubre 31, durante este mes, porque tenemos que asegurar, como le hemos titulado, asegura tu bono, para que ya cuando reciba, cuando usted vaya a recibir su bono, más o menos diciembre, antes de diciembre 15, ya usted esté debidamente instalado. Es un bono de verdad, cuando se recibe el bono. Es un bono de verdad, es un bono de pura energía. Ave María. Otra vez, ¿el número de teléfono? 787-230-9070, 787-230-9070. Usted nos llama ahí, dice que lo escuchó en Emociones con Sabor, y ahí están nuestros operadores que van a estar recibiendo su llamada y le van a estar enviando un consultor directo a su hogar. Excelente. Gracias, Edgar. Cuídate mucho. Un abrazo. Gracias a ti. Chao. Siempre es un placer estar contigo. Bien. Bye, bye. Mire, ya sabes, ese es el número 787-230-9070, el número de pura energía, energía confiable para todos. Esa es la decisión que usted debe tomar. Recuerde, sabiduría versus consecuencias. Las dos maestras, ¿cuál usted escoge? Vamos a ver si tenemos al maestro Pedro Hernández, bello por aquí, sí, el papá. El maestro de Pedro Andrés. ¿Cómo estás, Pedro? Todo muy bien. ¿Y tú, Madeline? ¿Cómo te encuentras? Muy bien, gracias a Dios. Muy bien. Me alegro mucho. Bueno, Pedro, vamos a estar hablando sobre las pymes. Correcto. Vamos a estar hablando sobre las pymes y por qué el tema de hoy. Madeline, estamos viendo un tema que es recurrente para nosotros. Sí. Y es el tema de que vimos un huracán de siendo una tormenta tropical, Madeline, haciendo categoría 5 en menos de dos días. Algo bien complicado que todo el mundo dijo, pero... ¿De dónde salió esto? ¿De dónde salió esto? Para ti, pregunta que te hago, para ti, ¿cómo tú nunca en tu vida habías visto algo así? Así, no. Yo solamente tuve un pensamiento. ¿Y qué pasaría si en Puerto Rico llega otro así? O si se va por encima de los cinco, ¿verdad? De categoría 5. Sería posible con el cambio climático. Y ahí estuvo, ya ese mismo día por la tarde, era entonces estaba Milton como loco. Y yo creo que eso fue devastador para algunos lugares en Orlando, pero hay tantas personas. Yo, mira, yo estaba en el teléfono, llamando, texteando, por Messenger. Tú sabes, pendiente, porque tengo mucha, mucha gente en Orlando. Pero yo no había visto nada peor que María. No. Solamente me acuerdo del huracán Andrews. Ah, sí, sí, sí. Que fue en Miami. Y Madeline, y es algo que está en la mente de todo el mundo ahora mismo. Sí, 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 sí. Y en la mente de los pequeños y medianos empresarios también se encuentra. Y es algo que yo quería conversar contigo y es que muchas veces tenemos esta situación de yo cuando me siento con un pequeño y mediano empresario, que básicamente todos los días de mi trabajo, ahora se me, gracias a Dios, me ha dado la bendición de poder conversar con varios empresarios diariamente. Y una de las cosas que me hablan de la sostenibilidad, me hablan de cómo ellos pueden hacer un cambio al ser más sostenible. No solamente en el área física, porque hay dos tipos de sostenibilidad. Hay un tipo que está de la sostenibilidad de que es un tipo de cambio material, de usar vasos plásticos, usar vasos reciclables, usar tenedores plásticos, tenedores reciclables. Pero también está el tipo de sostenibilidad que es la sostenibilidad de tú ser más eficiente en lo que haces. Claro, claro. Con quién tú estás haciendo negocio, con quién estás trabajando, con quién, con quién tú te afilias, con cómo, cómo lo haces y cómo le dejas saber a la gente que estás haciendo esto. Y algo que yo siempre le digo a los pequeños y medianos empresarios es que hoy en día hay muchas personas buscando lugares para apoyar, lugares para ellos poner su dinero, que sean lugares sostenibles. ¿Por qué? Porque hay una conciencia bien clara de que estamos viviendo unos tiempos de que nuestro ambiente climático, el cambio climático que ha habido estos últimos años es real. Y lo estamos viviendo hoy mismo, las calores que están haciendo. Horrible. ¿Para cuándo? ¿Para cuándo? Mira yo que camino por la mañana. Si no empiezo a caminar entre ocho, ocho y media, camino, pero salgo sofocadísima. Llego como un tomate a la casa. Y yo digo, Dios mío, que es este octubre y estamos acá en Aguadilla. Tú sabes que hay un poco, no hay tanto edificio, pero no sé para cuándo lo vamos a dejar. Exacto. Y lamentablemente estamos viendo esto cada vez más poniéndose peor la cuestión. Y vemos que hoy en día el comprador es un comprador mucho más inteligente, un comprador que tiene la oportunidad de apoyar a lugares donde ellos entienden que sus valores, sus criterios están siendo escuchados. Y es bien importante que como pequeño y mediano empresario, no solamente les favorece porque otras personas están buscando lo que en ese tipo de ambiente, sino también les favorece porque le va a reducir sus costos a largo plazo. Vamos a hablar de algo bien sencillo, un sistema renovable. Claro, el sistema renovable, claro. Al principio va a ser un gasto, pero después le va a reducir a largo plazo de la vida del sistema. Es un sistema que le va a un retorno de inversión mucho más rápido y va a ser mucho más eficiente su trabajo. Y sostenible. Claro. Hace que su negocio sea sustentable. Sustentable. Correcto. Y estamos viendo que mucha gente, yo le digo, miren, primero que todo, lo más sencillo, cambiar lo físico. Las luces LED, las placas solares, los vasos que estás usando, los recibos en vez de en papel, enviarlo digital. Ya estás pensando en lo físico, pero ahora vamos un poco más allá. Si ya tú invertiste tanto tiempo, pequeño y mediano empresario, en poner placas solares, en cambiar los vasos, los tenedores, la infraestructura física, la infraestructura completa. Oye, lo más bello es la transparencia. Y en esta época que estamos viviendo ahora, que nos ha tocado vivir, en el año 2024, la gente le gusta ver lugares transparentes que digan, mira, esto es lo que hemos hecho. Nosotros hemos salvado tantas vidas usando plástico, usamos energías renovables para nuestros productos, usamos nosotros, trabajamos con nuestra eficiencia en nuestra cadena de suministros, que no solamente estamos hablando con personas que venden un papel, sino estamos hablando con alguien que cree en la misma causa que nosotros creemos, en una tierra, en un negocio sostenible. Entonces, esas creencias y esa transparencia, como pequeños y medianos empresarios, tenemos que estar diciéndolo, tenemos que estar hablándolo. Sí. Y lo de madre en adelante. No, perdóname, Pedro, porque antes, ¿verdad? Era de la creencia a muchos comerciantes. Ok, yo hago las cosas, hago lo bueno, pero no tiene que saberse. Porque yo soy humilde, pero estás hablando de que la persona puede ser igual de humilde. Sin embargo, esta generación necesita saber, ok, me están diciendo, yo dejo en la caja una cajita, valga la redundancia, un buzón, un dólar para, no sé, la compra de árboles. Pero que sepan que, mira, hubo compra de árboles, se sembraron en esta finca, ¿verdad? Ese tipo de cosas, que se sepa. Correcto. No te lo dejes para ti, que se sepa. Estoy de acuerdo 100% contigo, Madeline, y esa es la realidad. Y no solamente eso, vamos a un paso más allá. Vamos a certificarnos. Hay diferentes certificaciones que eso te va a abrir puertas. Yo estuve esta semana, que fue un día que no pude estar en el estudio en Aguadilla, estuvimos nosotros en San Juan cogiendo unas charlas y educándonos sobre contratos federales. Y hay muchas contrataciones federales que el gobierno federal está buscando corporaciones de que pequeñas y medianas empresas donde sean sostenibles. Estas pequeñas y medianas empresas sostenibles le abren la puerta para poder hacer negociaciones, le abren la puerta para poder hacer contrataciones con el gobierno federal. Recibir fondos. Claro, estamos buscando maneras de nosotros ser más eficientes y poder estar expuestos a otras cosas que quizás normalmente, si seguimos haciendo las cosas que hacemos día a día, no vamos a poder abrir esas puertas nunca. Pero si nosotros nos certificamos con el gobierno federal, si eres una mujer empresaria dueña del negocio, hay una certificación para mujeres empresarias, hay certificaciones para negocios sostenibles, donde cuando usted aplica y usted dice, mira, yo estoy dispuesto a hacer contrataciones con el gobierno federal, el gobierno federal ve eso y dice, mira, esta persona tiene una empresa sostenible, esta persona puede cumplir con los servicios que estamos buscando, y sobre todo esa persona, mira, es una mujer empresaria y tiene unas certificaciones correctas en su negocio, pues dale el contrato a ese tipo de negocio en Puerto Rico, donde usted puede hacer contrataciones dentro de la isla y fuera de la isla. Así que es bien importante este tipo de mentalidad de que usted como lo comienza, mira, comienza lo sencillo, vete cambiando lo fácil, lo básico, vete haciendo esos cambios poco a poco y podrás lograr tú como pequeño y mediano empresario a adquirir y entrar a unos lugares que quizás normalmente si seguimos haciendo las cosas como están, pues no traeríamos. Así que la sostenibilidad no solamente ayuda al planeta, si también nos ayuda a nosotros a ser más eficientes. A continuar en el planeta haciendo el trabajo. Pedro, excelente esta información muy valiosa. ¿Dónde las personas se pueden comunicar contigo? Con Madeline Rivera, aquí en Emociones con Sabor, de lunes a viernes. Es un placer, una bendición poder compartirlo con ella este programa. Hoy quizás no pudo estar todo el programa, pero debido a unos compromisos previos, pero nada, gracias por todo lo que hacen por nosotros. Recuerden, 787-897-1200. Gracias, Pedro. Un abrazo fuerte. Y a ustedes, amigos, gracias por habernos sintonizado, pero recuerda que nos vemos mañana en otra edición de Emociones con Sabor. Cuídense mucho. Chao, chao. Emociones con Sabor WMDD 1480 AM X61 610 AM 94.3 FM